La Asociación de Consumidores, registrada en el Registro Nacional, y justamente nuestros objetivos son la defensa y la protección de los usuarios y consumidores, en este caso de la Ciudad de Córdoba. Lo que hemos realizado en el día de ayer es una acción en el comercial pidiendo que se sancione a las cuatro personas del servicio de transporte a lo que se llama una multa por daño punitivo. Esta multa está prevista en la propia Ley de Defensa del Consumidor y se establece que debe ser entre 100 pesos y 5.000 pesos. Nosotros pedimos, dada la entidad del daño causado a los consumidores y que el incumplimiento ha sido manifiesto y realmente grave, pedimos la aplicación del máximo de la multa para cada una de las empresas. Por supuesto, el destino final de esta multa no es otro que los usuarios que son los principales perjudicados. Así que para ellos es para quienes pedimos se destine el producto de estas multas. ¿Quién cobra estas multas, digamos? ¿Quién tendría que cobrar? ¿El ERCEP, por ejemplo? Justamente estas multas las cobran los consumidores. Es decir, se va a hacer un registro de efectos de que se les acredite en la tarjeta Redbus a prorata del destino, digamos, una vez que, por ejemplo, se implementan las cuatro multas, será destinada a prorata entre los usuarios del servicio al momento en el que se produjo este daño. Esto a nivel general, digamos, es decir, no es que cada usuario tiene que hacer un reclamo, sino que se cobran las multas y el dinero, el monto total, después se distribuye entre todos los usuarios. Lo que se hace en este tipo de procesos colectivos, en una primera instancia, se determina si efectivamente corresponde aplicar la multa. Una vez determinado, se abre una segunda instancia, que es justamente para que los que se consideren afectados, decidan si quieren estar comprendidos en la acción colectiva o quieren accionar en forma individual. Cada uno tiene la opción. Ese es un periodo de tiempo para que uno ejerza su opción si va a estar dentro de la acción colectiva o va a hacer un juicio particular con su propia vía, digamos, individual. Y después, una última instancia, que ya es la ejecución, digamos, el cobro del beneficio para aquellos que hayan sido oportunamente inscritos en la adhesión a la causa colectiva. Bien, ¿y cómo haría...? O sea, ¿tienen algún esquema? Porque digo, imagínense que son, no sé, 400.000 usuarios. Si se inscriben 100.000 en la acción colectiva, ¿cómo hace el colectivero para individualizarlos? No, no es el colectivero porque como esto se trabaja a través de un sistema electrónico, que es la tarjeta RedBus, y esa tarjeta habilita un registro, la forma es bastante sencilla, de acreditación de saldo en las tarjetas. Ah, claro, claro. Se da un supuesto muy claro, que es que quien era usuario del sistema al momento del daño tiene su tarjeta RedBus, y por lo tanto no va a haber problemas en acreditarle el saldo que se obtiene. Aquí aclaramos que no va a ser un monto muy importante dada la cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto. ¿Y esto cuándo se podría concretar, digamos? Nosotros ingresamos la demanda el día de ayer. El día de ayer. Con lo cual lleva todo un proceso, obviamente las empresas van a discutir esto y no van a querer que se le aplique una multa. Imagínate. Bueno, lo que se determina esa causa, si bien el proceso es abreviado, se puede eventualmente plantear que por la entidad del hecho se vaya por el trámite ordinario. Nosotros estamos pidiendo el proceso más rápido posible, pero bueno, es una posibilidad que se alargue el proceso y para justamente una mayor posibilidad de diligenciamiento de pruebas. Ezequiel, muchas gracias. No, por favor, que tenga un buen día. Ahí está el delegado.